La patada al aire de Cronbelli cuando lo tenía todo a su favor y no había fuera de juego. Arribas que estuvo sensacional en la acción anterior, pero ahora ha tenido la desgracia de marcarse el autogol que le está dando la victoria al conjunto de Ernesto Valverde. Juega la pelota a Mitchell, tocó de cabeza a Javi Fuego, atrapa a Caballero, Ricardo Costa, gol, 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 gol. ¡Gol, gol, 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 gol! Yo no aprecio falta ahí, ¿eh? Da la sensación que se... Parece Roque Santa Cruz, el que evita que pueda, yo no, llegar bien caballero. Buscando a Bruno Soriano, recibe de espalda Trigueros. ¡Qué buena diagonal, el centro! ¡Gol, gol, 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 gol. Gol del Villarreal en propia portería. La mala suerte en ese balón, centrado desde la derecha. Le desdobla ya por fuera Arbeloa. Recibe la pelota Arbeloa, la primera vez. Va a poder rematar Cristiano, que remató rematadamente mal. Se la lleva el Granada, con posibilidad de ataque, el conjunto de Lucas Alguera.